Es muy importante que estemos entendiendo en esta etapa de la política argentina que no es lo mismo gastar que invertir, que lo que genera futuro es la inversión. Lo que genera un cambio positivo es que la gente se pueda comunicar, que se pueda desarrollar a partir de buenas infraestructuras. Por eso estamos abocados a conectar el país en esta infraestructura física. Lo ves que ayer hablamos de la otra infraestructura, que es la virtual, que también es tan importante, pero que no es parte de la agenda con tu banco. Con ambas infraestructuras yo creo que este país no tiene límite en su crecimiento. Así que valorando tu presencia, tu decisión de reunirte acá y esperando realmente que podamos seguir trabajando codo a codo con cada uno de los gobernadores que también requiere el apoyo de tu banco, como de todo el mundo, porque todo lo que tenemos para desarrollar lo tenemos que hacer en sociedad, entre argentinos, dialogando, llevándonos bien y también con el mundo.